Yo soy descendiente de José Gabriel Kondorkanqui. José Gabriel Kondorkanqui fue un gran revolucionario. Él luchó por los derechos y la libertad y la dignidad de los pueblos indígenas. Y él luchó hasta la muerte. Después tomó el nombre de su padre, Tupac Amaro II. Ese es el nombre real. Isabel Kondorkanqui Pacha fue secuestrada a los 17 años. La encerraron sola en una celda durante dos días. La violaron, la sodomizaron. Luego la embarcaron hacia Pocacachi, desde donde la llevaron a Lima, en un camión con otras mujeres y niños. Yo soy Quechua, soy Kondorkanqui. A veces viajo en los rayos de la luna para llegar al cielo. Ahí es donde viven mis ancestros. También soy Tupac Amaro. ¿Y qué pasa con su hermano? Están usando a Isabel como títere. Quienes a negarle la petición de asilo e iniciar los procedimientos para su expulsión. Lee los artículos de Rafael Aguilar. Tiene un informante que se hace llamar el cóndor. Confesiones de un revolucionario. Porque el corazón de Simón Bolívar ya no existe físicamente. Yo voy a reconocer el tormento que hicieron los españoles. Pero jamás se le olvide que Bolívar fue parte de nuestra familia. Los andinos no creen en Pachamama porque ellos son Pachamama. Usted mismo lo dijo. Isabel es un símbolo de Pachamama. ¿Han matado a Pachamama? Dame la fuerza del corazón. Con el agua, el fuego y la tierra. Muy bien, Antonio Condor Canqui. Sí, soy yo. Soy Simón Bolívar. Nunca dejes de agradecer a Pachamama por todo lo que nos da. Busca la respuesta a tus inquietudes. Pero sobre todo, busca la libertad. Sigamos con el objetivo. Tengo que entregar la carta de Simón Bolívar.